¡Acapuco, here we go! ¡Ámranos! ¡Hola! ¿Quién la estrena? Yo esperaba que llegara, yo, es que llegó esta. ¡Tómame! Y no le tomé importancia cuando llego, creo que ni yo ni nadie. Chicas, relájense, no vengo a quitarles nada. Si me quedo a coger allá, güey, me cojo a Jovi, si me cojo a Potro, me cojo a Potro, güey. No saludan y se meten los pachos. Ya no sé si pasó algo ahí. ¡Gracias!